El joven y la mujer de Erika Condori López, curso cuarto A. Dice que hace mucho tiempo en el pueblo de Chipaya, en el camino, aparecía una mujer. Uno de esos días estaban viniendo dos jóvenes en moto y uno de ellos se dio la vuelta y le dijo al otro, —¡Mira, una mujer! El otro respondió, —¡No mires, no la molestes, vamos rápido! El tiempo fue pasando. Un día, cuando los jóvenes venían por el camino, se pusieron a hablar sobre esa mujer y uno de ellos dijo, —¡Es bonita! Y el otro dijo, —¡No, solo es un fantasma! Pero él no le decía nada, se quedó callado. De pronto, apareció la mujer. El joven le dijo a su compañero, —¡Mira, ella está llorando! El otro respondió, —¡No, solo es tu imaginación, no le hagas caso! Y al día siguiente, el joven, que se interesaba por la mujer, fue por el camino solo y de pronto apareció la mujer y le dijo, —¡Vamos, amigo, llévame al río! Y le respondió, —¡Está bien! Se fue con la mujer y nunca los volvieron a ver, ni al joven ni a la mujer. Los dos desaparecieron.